Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos, como equipo, o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo, luchamos por ese terreno. En este equipo, nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. ¡Entre vivir o morir! Os diré una cosa. En cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las seis pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer? ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar!